No cabe nadie más que tú y yo. Eres un hijo de la fregada, Aurelio. Para que aprendas, perra. ¿Qué es esto? Tuvimos que agregar a alguien. Alguien importante, pero... también va a querer su parte. ¿Sí me entiendes, verdad? 20% más. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? En la vida, vuelvas a ponerme una mano encima porque te juro que te meto un tiro. Te juro por la vida de nuestro hermano que te mato si me vuelves a tocar. ¿Entendiste? ¿Qué? Eso, mi amor. Entonces, vaya, pues... Hombre, pues, ¿cómo no? Muchachos, pónganme las cosas en mi cuarto, por favor. Sigan, sigan. Hablé con el Aurelio. Dice que todo está listo. Que los Robles ya pusieron su parte y que el pombo ese, pues, está ahí en Veracruz esperando que le demos luz verde para pasar su material de ahí a Miami. Así que usted dirá. Qué bueno, don Víctor. O sea, que esta vez ya vamos a poder hacer la vueltica. Eso, mijo. Bien, felicitaciones. Te invito a que nos tomemos un guarito para celebrar. Esto es perfecto para esas ocasiones. Mire, pues, no es por ofenderlo, pero yo me compré mi tequirita porque eso ya me trae un poquito como una grura después, hombre. ¿Qué le llegó ahí? ¡Mi tigrilla hermosa! ¡Papacito! ¿Cómo te extrañé, chiquita? ¿Cómo te fue de viaje? Mi amor, muy bien. Sí, mira. ¿Te acuerdas de tu veras? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Colombiche, sí o qué? Totalmente. ¿Entonces qué? ¿Un guarito para celebrar? Ya, ahí se lo tengo ya. Ahí se lo tengo ya listo. Estaba diciendo precisamente aquí a don Víctor, pero dices que le dan agruras, mi hijo. Que dan agruras, amor. Pues bueno, mija, ya se le dice así. Bueno, a ver, a ver. Hágale, hágale, que eso se los calma. Ándale, pues. Como dicen los colombianos, para arriba, para abajo, para el centro y para dentro. Hágale, Juli. Bueno, pues en México se llama salud. ¿Otro o qué? Hágale, se fue mal. Oye, espérame, espérame, espérame. ¿Y el turco que no venía contigo? Ah, no, sí, pero se quedó en el aeropuerto que porque le iba a ayudar en unas cosas y a Aurelio, yo no sé. A ver, a ver, a ver, el segundo. Otro, otro, otro. Uy, se lo puede. ¿Qué tal, Mejomea? ¿Cómo va todo? Bien, coronel. Me dijo Aurelio que este cargamento requiere de un nuevo tratamiento o algo así. Así es. Parte de ese cargamento ya va rumbo a Veracruz para, en teoría, salir de ahí y entrar por Miami. Muy bien, pero... no entiendo dónde entro yo en esta jugada. Ah, pues que usted se va a poder colgar otra medallita al mérito. Gracias. Gracias. Heriberto, ¿por qué no nos terminas de contar qué fue lo que pasó después del aterrizaje de tu papá? Ya no pasó nada, ma. Cuando llegamos mi abuelo y yo, mi papá ya había aterrizado ese chico avionzote. Ya de ahí él se fue a arreglar sus asuntos, yo me vine para acá. ¿Qué fue eso? Rosy, por favor, háblale a Carmona. Señora, no hay nadie de seguridad en la casa. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Voy a ver, ma. Esto no me gusta nada. Yo voy por la escopeta. Nada, mi amor, nada. Tranquila. Tranquila, tranquila, mi amor, no pasa nada. No hay nadie, ma. Creo que viene alguien. Apájala la luz. ¿Qué hubo, flaca? ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? Que no me hayas presentado como tu novia, tu mujer, tu compañera, como fragados, me quieras decir. Eso es lo que me pasa. A ver, tú dime. ¿Tengo o no tengo razón de estar enojada? Bueno, Marco. Es urgente que se presente en la oficina. ¿Pasó algo, coronel? Al rato se lo platico, pero váyase preparado porque esta misma noche sale a Veracruz. Está bien, señor, voy para allá. Perdón, pero me tengo que ir. Qué oportuna esa llamada, ¿no? Luego hablamos, ¿quieres? ¿A dónde vas? A un operativo. ¿Con ella? Supongo que sí. Luego hablamos, ¿sí? Mi hijo, soy yo. Soy yo, familia. Soy yo. ¿Qué pasa, Aurelio? Nada, nada. ¿Te lo puedo decir cantando? Muchachos, arránquense. Prendan la luz. Es de la luz, hija. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Reina mía, quiero que tú estés conmigo Hasta que no vea más al sol salir Darte esta vida y si es que hay otra arriba Para amarnos tú y yo una eternidad Quiero detener el tiempo en este día Y que a nuestro antojo vuelva a caminar Para darle importancia al momento Y al recuerdo, bueno, su perpetuidad Con esta operación matamos dos pájaros y un tiro Por un lado, Aurelio se cobra la deuda que tiene con este hombre Y por otro, usted se lleva la gloria como líder antidrogas del país Perfecto Ya es hora de que caiga un pez gordo, ¿no crea, Lee? Así es Con esta misma operación militar Ponemos en el ojo de la ley la ruta de Miami De esta forma, los otros colombianos que quieran meter su droga a Estados Unidos Tienen que negociar forzosamente con nosotros que controlamos la frontera ¿Cómo ve? Suena muy bien No cabe duda de que a veces Aurelio tiene buenas ideas A veces Sí, yo sé que usted no está muy de acuerdo a veces con sus procedimientos Pero, sí, jugadas como estas son las que nos van a hacer crecer ¿Y cómo va a saber, mi gente, quién detener? Pombos, apellida Es muy conocido en Colombia Y con la cantidad de droga con la que lo van a agarrar Es suficiente para que lo refundan de por vida Y esto para nosotros, obviamente, no representa una pérdida mayor Soy el canijo Me ha enviado un Aurelio Llevo esperando mucho tiempo ¿Por qué no se habían comunicado? Ah, usted sabe cómo son estas rolas No se me desespere ¿Tiene listo el barco? Eso ya está cuadrado, hermano Ah, pues ya está Tómaselo con calma Que ya viene llegando su merca Muchas gracias, ¿eh? Y no se me pierdan, que cantan muy bonito Ahí estamos Están buenos los tacatacas, ¿no? ¿Y la fiesta ya se acabó? Ya, mi niña, nada más fue un regalito para todos ustedes Pero, bueno, ya te haré una fiesta muy chila y muy grande Ándale, vayas a dormir, a soñar Venga, ser útil Hola, mi mamá Buenas noches Buenas noches, mi hijo ¿Te gustó, mi amor? Sí, me gustó mucho Pero eso no va a cambiar las cosas entre nosotros, Aurelio Yo en este momento necesito pensar Necesito estar sola ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tú te das cuenta que tus hijos y yo no sabemos si un día vas a llegar O te van a matar? ¿O nos van a matar a nosotros? ¿O qué va a pasar? Mi amor Ustedes son mi vida Si no hubiera sido por ti y por mis hijos Yo no hubiera sobrevivido en ese avión Y luché con todas mis fuerzas para estar vivo y volverlos a ver Por favor, mi amor Volvamos a hacer los de antes Ya pasó todo, todo está bien Yo creo que lo más prudente es que te vayas a otra casa De todas maneras, tú nunca estás aquí Está bien, mi amor Tómate todo el tiempo que quieras Amor de mi vida Yo me voy de la casa Y voy a venir de vez en cuando a visitarlos Pero te advierto que no voy a parar hasta que vuelvas a ser mía Que volvamos a ser los de antes, mi vida Por favor, no hagas las cosas más difíciles Ustedes son todo para mí Ustedes tres son mi vida Ustedes cuatro Ese niño que viene en camino Es una bendición para todos nosotros ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Necesito hablar con usted A ver, papá, para allá ¿Qué pasó? ¿Algún problema? Ninguno Nomás para avisarle que la merca ya llegó y está lista para meterle al container Me mandaron a esperarlo, pero pues usted irá Mira, deja como algo y allá te alcanzo Ya están todos listos ¿Y fue Jiménez el que le pasó esta información? Sí Al parecer tiene informantes en varios frentes Incluido Colombia, tu país Pero no los quiere compartir ¿Informantes en mi país, Mejía? ¿Pero eso no le parece demasiado sospechoso? Entendido Ahí viene Ese es Pombo Tan alianzas con la guerrilla de mi país Pero no tengo ni idea de qué está haciendo aquí ¿Tú crees que está haciendo aquí? Deben estar cargados de droga Se la está oliendo Se la está oliendo ¡Informante! ¡La tumba! ¡Quieto, policía! Voy ¡No, no, 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 no! Aguanta Por favor, aguanta No te me vayas, colemanita No te me vayas Aguántame ¿Y ahora? ¿Por qué estás tan de buen humor? Tengo mis razones ¿Por qué traes el uniforme de campaña? ¿Vas a algún operativo? Una captura La están haciendo Marco y la colombiana en Veracruz Pero si todo sale bien Voy a tener que dar unas declaraciones Que es lo más probable ¿Cómo ves? Me veo mejor así, ¿no? Tú siempre te ves bien, mi amor Y me da mucho gusto Que estés siguiendo mis consejos De tener a Marco y a la colombiana juntos Tú manda a los de operativo por todo el país Pero que duerman en el mismo hotel Se puede resistir a todo Menos a la tentación O no Realmente ¡Central! ¡Central, necesito una ambulancia! Tengo dos oficiales heridos También necesito apoyo Por favor, muévanse ¿Estás bien? Sí, sí No te preocupes Cuídame, Leonardo Sí No te preocupes Quédate con el radio Quédate con el radio ¡Vámonos! ¡Váganme! ¡Dádquiren agua! ¡Dádquiren agua! ¡Dádquiren, hermano! ¡Ay, para acá! Que los arrestaron, mal nacido Para mí Para mí ¿Qué le pasó a esta amiguita? Se murió. No solo hemos logrado la captura de un criminal de talla internacional, sino que además hemos decomisado un gran cargamento que estaba a punto de ser embarcado con destino a Miami. Y esto es un mensaje para todas las organizaciones criminales locales y del extranjero que pretenden operar en nuestro país. No vamos a permitir que México se convierta en un trampolín para sus envíos de droga. Tenemos vigilado el Golfo de México en perfecta coordinación con las autoridades de la DEA. ¿Alguna pregunta? ¿Es usted familiar de la paciente? Sí. No, 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 señor. Soy su compañero de trabajo. ¿Me puede decir cómo está? Logramos extraer la bala y creemos que la operación fue un éxito. Pero solo lo sabremos cuando baje la inflamación y cuando salga del coma. ¿Y eso más o menos cuándo será? Un mes, dos meses. Puede que no salga del coma nunca. Acabo de recibir una petición de su familia en Colombia para que la traslademos. Y puede estar en compañía de los suyos. Gracias, doctor. Gracias. Con permiso. A propio. Hijita. ¿Es cierto que te vas a cambiar de casa, papá? No, mi amor. Mi casa, mi hogar es donde están ustedes. Lo que pasa es que voy a estar viajando mucho por trabajo, pero voy a regresar pronto. Pórtate bien, mi hija. Te quiero mucho. Mijo. Buen viaje. Gracias. 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 Soy el Señor, Señor de los cielos, creador de los cielos, yo soy el mejor. Que muchos que no arriesgan nada, le sacan. Bueno, señores, pues si no hay más que hablar, vamos a dar por terminada esta reunión, no sin antes agradecerles a todos y cada uno que hayan asistido. Gracias, Guadalupe, esta es tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a los Villalobos y en especial a Clodovaldo Galván, El Topo y Al Pollo. Ellos se van a encargar de todas las operaciones del Pacífico a partir de ahora. Quiero agradecerle a Aurelio que haya convocado esta reunión y que todos hayamos podido estar en paz. Eso, precisamente eso es lo que ha hecho crecer nuestro negocio. Así es que quiero hacer un brindis por Aurelio, que gracias a esas operaciones aéreas, hemos hecho crecer el negocio. Felicidades, Aurelio. Salud. Salud. Pues los acompaño. Qué bueno que vinieron. Saludo a tu hermana Mónica. Que así sea, Aurelio. Así es. Señor, estamos en lo dicho. Da lo que sí, ahí estamos. Toco, ahí estamos. Ahí estamos. Estamos, pues. Aurelio, ahí dijo. No, no, no. Está de acuerdo. Está bueno. Aurelio. Felicidades. Así se manejan estos asuntos. Sí, señor. Pues felicidades, Aurelio. Te los echaste a todos a la bolsa, ¿eh? Ahora te ven como el salvador del negocio en México. Como el señor de los cielos. Pues que lo disfruten, mientras dure, ¿no? Ya sé lo que estás pensando, Aurelio. ¿Quién es el siguiente que vas a entregar al letrudo? ¿Verdad? Pues voy a matar a todos, turco. A uno por uno. Si voy a ser el señor de los cielos, pues que sea de de veras. Espérate, 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 Aurelio. Don Cleto es harina de otro costal. Él, como tú, están arriba. No, Chacorta. Arriba, arriba, nada más cabe uno. Y si tengo que matar a Don Cleto, pues me lo mato. Pues nomás te recuerdo que Don Cleto nos metió en este negocio. Que es el abuelo de Beto y la rutila. ¡Eso! Eso será traicionarlo, Aurelio. Sí, Chacorta, pero el viejo me está dando la contraria y la verdad ya me tiene harto. Sí. No sé, no sé. Es que darle cuello a Cleto pues está fuerte, ¿no? Además, ya pensaste en Jimena. ¿Qué le vas a decir? Sí, ¿cómo va a reaccionar? Digo, nosotros sabemos que es importante para ti. Pues sí, Turco, pero Jimena no tiene por qué enterarse de todo esto. Además, tranquilos, todavía no voy a matar al viejo Cleto, tranquilos. Y acuérdense, si yo llego hasta arriba, ustedes vienen conmigo. ¿Cuál es el problema? Sí, que bueno, el problema es que Cleto no representa una amenaza. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero el que sí representa una amenaza es el muchacho nuevo ese, el Topo Galván. Hay que vigilarlo bien. ¿Se lo piensas entregar a Letrudo? Sí, pero todavía no. Hay que darle confianza, hay que darle poder. Y cuando el vato sienta que ya la hizo, se lo entregamos a Letrudo, que es el único aliado que tengo hasta ahorita. Hizo bien su chamba, ¿no? Digo, nos quitó de encima a la gente del cartel del Este. Pues sí, el vato hizo lo que tenía que hacer. Que se mantenga así, flojito y cooperando. Y ya cuando se ponga rejego, pues... pues lo mato. Porque acuérdense, señores, que aquí nadie es imprescindible. Caen diez elementos del cartel del Este en operativo comandado por el coronel Jiménez Arroyo. ¿Ya viste la parte donde me nombran el flagelo del narco? Sí. ¿Y tú ya leíste el artículo de Pulso Ciudadano donde mencionan que no has hecho una sola detención a la gente de Casillas? Está siendo demasiado obvio, Daniel. Casillas ha crecido bastante gracias a ti los últimos meses. Bueno, yo también me he colgado algunas medallas gracias a él. El decomiso de las veinticinco toneladas, Pombo, el cartel del Este. Los operativos más importantes de mi gestión han sido gracias a los avisos que me dio Casillas. Nada más piensa esto. Si Aurelio Casillas no ha tenido un solo problema en delatar a sus propios aliados, ¿qué te hace pensar que a ti no te va a traicionar? Sé muy bien quién es Aurelio, Doris. ¿O qué pretendes? ¿Que corte mi relación con él o qué? No, no estoy diciendo eso. Me parece que sí. Lo que te trato de decir es que tienes que hacer algo fuerte. Demostrarle que traicionarte le podría salir caro. Así como te cuidas de Marco Mejía. Así o más te deberías de cuidar de él. ¿Así te quería agarrar desempacando? Qué bueno, ¿eh? Porque ya me está dando congoja ver las cajas tiradas ahí por todos lados. Flaca, ya sabes que apenas tengo tiempo. Me la paso de operativo en operativo. No hay excusas, pero te voy a estar en cajas. Tienes toda la razón. Pero no había estado de ánimo. Pero ya lo estoy haciendo. No te enojes, por favor. ¿Qué trajiste de comer? Hay comida china, así que la hora te las vamos porque tengo hambre. Va, voy. ¿Me llegó algo? Ah, no, es una carta de Leo donde me dice que ya está más recuperada y que va a retomar su vida. No, pues con razón te regresó el ánimo. Eugenia, por favor. Leo es una compañera de trabajo. Recibió un balazo que iba dirigido a mí. Estuvo en coma cinco meses en un hospital. ¿Cómo puedes enojarte porque me preocupo por ella? Eugenia. Ya bájale, mar. Un simple comentario y nada más. Entonces, vamos a comer, ¿no? Cambiemos de tema si quieres. ¿Qué te parece? Esa me quitó la mano. Aprovecha. No, flaca. Eugenia. Flaca. Luz Marina es igualita, Aurelio. No se puede estar quieta ni un segundo. Sí, la verdad es que hay que estarle cantando y arrollándola todo el día, si no, no se tranquiliza. Chiquita hermosa. ¡Familia! Voy a ser famosa. ¿Y eso? ¡Mira! Ya me llegó el CD. Por delante, por detrás. Salgo remami, ¿cierto? Segrita, ¿usted se imaginó alguna vez tener una popstar en su familia? ¿Una pop? No. Y me, no me tienes por qué hacer el feo con mi CD. Tranquila, cuando me vaya a gira internacional no me vuelves a ver ni por las curvas, mamacita. ¿Giras internacionales y todo? Sí. ¿Ese es tu CD, tía? ¡Giras! ¡Arrechido! ¡Hombre, qué padre! Pues, ¿vamos a oírlo? Ven y te lo muestro. ¡Vamos! Vamos, que por aquí me la están haciendo el feo. ¡Oh! Heriberto. Dice Luz Marina que esa no canta ni en la regadera. ¿Verdad, Cristian? Lo que sí hay que reconocerle a los Robles es que últimamente se le han rifado bien y bonito. Es lógico que quieran más participación. Controlan gran parte de la frontera. Para mí que esos güeyes tienen algún contacto pesado dentro del gobierno. ¿Has hablado de eso con el letrudo? No nos conviene involucrar al letrudo en esto. En lo que sí nos tenemos que poner las pilas es investigar con quién están negociando estos señores. Una vez que controlemos la frontera ya no vamos a necesitar de los Robles. ¿Qué estás pensando? Voy a visitar a Mónica para ver si se suelta prenda. Eso sí no me parece nada prudente. Por favor, Aurelio. Fíjate cómo las cosas han ido fluyendo desde que te separaste de esa mujer. No me limites, turco. El ir a visitar a Mónica significa sacarle los contactos de Guadalupe. A ver, escúchame. Yo te sugiero otra cosa. Eso no se discute, turco. Nos vamos a ir al EFE de viaje. Así que preparen, señores, que nos vamos. ¿Qué pasó, cuñada? Hace mucho tiempo que no nos visitabas. Hasta pensé que ya no nos querías. Ay, no, ¿cómo crees, güera? Lo que pasa es que traigo muchos problemas con los negocios que me dejó Isidro. Fíjate que los bancos rincos no me están dejando pasar dinero al extranjero y pues es un problema. Dile, Guadalupe, que te he hecho una buena inyección del efectivo ese que tenemos que lavar. ¿En serio? Por lo que estoy viendo, ya tu relación con Guadalupe va mejorando, ¿verdad? Pues, ayudó mucho que yo dejara de ver a Aurelio. Pero lo del asuntito ese con la piloto, ya sabes. Me imagino. Lo extrañas. A ti no te puedo mentir. No hay un solo segundo del día en que no piense en él. ¿Quién se va a dormir? ¿Ya se durmió? Muy bien. No, 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 no. Se acaba de tranquilizar. Así que no hagas mucho ruido. A ver, la quiero cargar. No, no, no. Por favor, déjala tranquila. Se va a dormir, perdón, mi amor. Está bueno. No te encabrites. Ay, Aurelio. Pensándolo bien, qué bueno que ya se tranquilizó. Así, pues, tú y yo podemos aprovechar. Todavía no pasa la cuarentena. Tenemos que esperar mínimo una semana más. Tanto tiempo. ¿Y yo qué hago con esto? Pues lo que has hecho siempre. Buscarte otras mujeres para aplacarte.